El del día viene más como curiosillo, más coquete como le están llamando ahorita la tendencia. Katy Perry también lo tenemos de este lado. Ahí está el gatito, queda brillosito. Ajá, te deja brillitos. Este vendrá haciendo La Vida es Bella. Este se vende muy bien. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedad de Dupita. Y el día de hoy estoy en esta plaza que lleva por nombre Plaza La Camila. Es el número 32. Y la calle es Lecumberri, por supuesto. Es toda esta. Aquí va a cruzar con calle Manuel Doblado. Y viendo yo de frente la plaza, si camino hacia mano izquierda, voy a encontrar muy cerquita la parada del Metrobús Teatro del Pueblo. Ajá, del lado opuesto. Pues salgo a circunvalación. También está súper cerca. Vamos a grabar esta tienda de perfume. Que ahorita nos invitó a hacerle una actualización. Y por supuesto, pues ya saben, los perfumes mega económicos. De lo más barato que hay aquí en el centro de la ciudad. Para que ustedes puedan, sobre todo, hacer negocio ahorita en estos días de temporada del amor. Que se usa bastante para regalito, para detallitos, intercambios. Entonces, pues venimos a visitar este local número 11. Está hasta el fondo. ¿Y en esta ocasión nos va a atender la señorita? Ya, miles. Hola, mucho gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama tu tienda? Mi tienda se llama Pinky. Estamos ubicados en calle Lecumberri, número 32. La plaza se llama La Camila y somos el local 11. ¿Qué tienen para ofrecer? ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Ahorita tenemos, pues, bastante surtido de perfume. Estoy trabajando en lo que es el body. Ahorita para esta temporada se vende muy bien en si todo el año el perfume es como lo básico para los regalos. Tengo en varios modelos. Por ejemplo, esta es la presentación de 250 mililitros y vendría siendo como un, como un dupe de el de Katy Perry. Que es el gatito. Fíjense, entonces, pónganse a gustadas. A lo mejor no dice exactamente, pero ya ustedes tienen una referencia para las que les gusta este tipo de aroma. Este vendrá siendo la zapatilla azul de Carolina Herrera. Sí, sí es cierto. Ya, viéndolo bien, es verdad. Todos tienen una esencia, ¿no? Un distintivo. Este vendrá siendo La Vida es Bella. Este se vende muy bien. Me gusta. De este lado tengo el escándal. Y estos vienen así en la presentación con la tapa de brillitos que les gustó bastante. Como con glitter. El tamaño está genial, chicas. Es el grandecito, ¿verdad? Sí, es el de 250 mililitros. Tengo también la zapatilla roja. No sé si se alcanza a percibir. Sí. Este es el escándal. Están súper bonitos, ¿eh? Y este es... Tipo Victoria's... Sí, ya identifique. Luego, luego. Sí. Ajá. Tengo también Carolina Herrera. A ver, te doy este. Este no me acuerdo del nombre exacto, pero es Carolina Herrera. Ahí está. Están geniales. Y de verdad, para el precio, yo creo que uno se va de espaldas. Porque así lo puede uno por lo menos dobletear. Pero la verdad es que ni dobleteas, ¿eh? Ya. Y tengo en esta otra presentación. La botella es un poco más larguita, pero contienen la misma cantidad. O sea, doscientos cincuenta mililitros. O sea, doscientos cincuenta mililitros. Y estos los tengo... Estos igual son... Victoria's Secret tiene muchísimos... Infinidad. Ah, infinidad. Estos sí son tal cual, clones de esos. Tengo aroma a chocolate, vainilla, como este. Tengo florales, tengo dulces. Estos todos, la mayoría los tengo así sin la tapita para que se den cuenta cuál es la exhibición. Todos, todos los que no tienen la tapita y se lo pueden probar para que lo chequen. También eso me gusta porque luego a veces ustedes dicen, ay, es que yo lo quiero probar, pero no sé cuál agarra. Bueno, aquí están, si se dan cuenta, todas las tapitas que no... Los perfumes que no tienen tapita, esas son las exhibiciones y ustedes pueden rosarse un poquito. Hay mucho surtido, como se dan cuenta. Así que vénganse rápido porque se terminan. Ya casi estamos muy, muy cerca de la temporada y es de lo que más se vende. Ah, de este lado de acá abajo tengo otros modelos. Tenemos también para caballero en esta presentación de la botella más larguita. En esta presentación tengo tres modelos diferentes. Cuatro. Este. Y este otro. ¿Están al mismo precio? Sí, $35 cualquiera de los dos modelos. Y también cualquiera de Damo, o sea, cualquiera. Damo, caballero, $35. $35. Y el precio se les respeta desde una pieza. El aroma coco también lo buscan mucho. Fíjense. Tengo algodón de azúcar. Y de este lado hay más modelos de caballero. Igual estos son, por ejemplo, este vendría siendo un 2.12. Órale, a ver, ponme tantito. A ver si es cierto aquí. Dejen, a ver. Uy, sí, sí huele rico. Sí huele a hombre. Sí huele a hombre. Y en la parte de abajo todavía manejamos los de Vivi Love, que es una marca ya más reconocida. Estos igual tienen un precio de $35. Y todos los de la parte de abajo también hay con glitter en estos. Queda brillosito. Ajá, te deja brillitos. Y tienen un precio de $35. De este lado también tengo el modelo con moñito, que ya viene como listo para el regalo. En $35 pesos. Estos bajaron de precio porque estaban en $40. Así que aprovechen, de verdad. Imagínense, hasta de una sola pieza les respetan el precio de mayoría. ¿Dónde más pueden encontrar ustedes eso? También me llevaron estos paquetes. Este es el body en la presentación más pequeña. Viene con una crema. Y este tiene un precio de $55 pesos. Y si se lo llevan por docena, el precio les baja $50. Hay cuatro modelos diferentes. Hay amarillito, negro, por ahí rosa me parece. En $55 pesos y $50 por docena. Con su estuche y todo, ya nada más para regalar o ya nada más para exhibir en su vitrina. En su vitrina. Estas cremas también tienen aroma. Igual a la del perfume. A la del perfume. De aquel lado todavía me quedan algunas piezas disponibles de este. Que es otro tipo de perfume. Los bodys vendrían siendo agua de colonia. Estos ya son perfume, perfume. Este que viene como en forma de labial. Tiene un precio de $40 pesos. Estos igual ahorita están de oferta. Estaban en $52. Bajaron a $40 pesos. Y en $35 por caja máster. La caja máster tiene 50 piezas. Ya para eso, ya cuando quieren caja máster, bueno, ya se ponen de acuerdo con ellos directamente. Y llegan a negociación. Sí. De este lado tengo otro tipo de bodys. Que es este bodys igual pequeño. Este ya la botella es de bolsillo. Más práctico. Para que puedan llevar a donde sea. Estos tienen un precio de $18 pesos. Y tengo 12 modelos diferentes. Estos igual se te respeta el precio desde una pieza. O puedes combinar tu caja con todos los modelos. Cada quien puede combinar como más le guste. Hay aromas dulces, aromas brutales. Estos son un poquito más como juveniles, la verdad. Los aromas. En los otros sí hay un poquito más de variedad. Pero estos sí los vería yo como más juveniles. Tenemos perfume de bolsillo. El perfume de bolsillo es así. Viene en presentación de 35 mililitros. El envase es de vidrio. Y tiene un precio de $10 pesos. Este lo tengo disponible dama. Y ahorita me queda un poquito de caballero. Pero vuelven a resolutir. Ya para que ustedes vengan. Ya ahí está mi caballero. Sí. Este también son... Inspirados en... Inspiraciones de marcas. Por ejemplo, aquí tenemos la zapatilla roja. Tenemos la zapatilla rosa. Tenemos la zapatilla roja. Este vendría siendo un Calvin Klein de dama. Tenemos Versace de dama. ¡Órale! Katy Perry. También lo tenemos de este lado. Ahí está el gatito. Este vendría siendo un Miss Dior. Tenemos también Ariana Grande. Este no recuerdo muy bien si es el Candy o es Thank You Next. Tenemos... El Thank You huele riquísimo. Riquísimo. Hay de muchos aromas. El amor, amor. O sea, hay mucha variedad. Tenemos el amor, amor. Pero de los más reconocidos, Chanel. ¿Qué número? Este me parece que es el Chance. Ok. Tenemos igual para Caballero, Versace. Tenemos Ferrari. Tenemos 212. Y así que entre más le busques, más le muevas, más encuentras. Esto es igual... Desde una pieza se te respeta el precio de 10 pesos. 10 pesos nada más. 10 pesos. Ya para revender hasta unos 30, 40 pesos. O hasta más si vienen de fuera. Mínimo. O sea, si con un moñito así bonito en un aparador, 50 pesitos. Ahorita los he visto aquí en Peña que los están vendiendo como en ramo. Así como si hacía lo de... Lo del maquillaje. Los están poniendo en... Perfume. El perfume. Sí, queda muy bien. Así que ustedes vengan a buscarle. Miren, hay mucho surtido. Ya es cuestión de que ustedes, si no saben cuál, ya lo vieron en el video. Y se pongan ahí a expulgarle para ver cuáles son los aromas que necesitan. En estos también hay oportunidad de abrirlos de la parte de aquí arriba. Con cuidadito de no romper las cajas. Y los pueden checar. Los aromas. Los pueden atomizar para que se vayan completamente convencidos de lo que se están llevando. De este lado nos adelantamos un poquito a las fechas. Y ya tenemos disponible perfume infantil. Estos dos modelos son de niño. Vienen así. Tienen un precio de $25 pesos. Y tenemos también el perfume para niña. El de niña viene más como curiosillo. Más coquete, como le están llamando ahorita la tendencia. Trae su tapa de corazoncito. Este es en forma de estrella. Y trae su tapa de coronita. Tienen un precio de $25 pesos. Y al igual se lo pueden llevar desde una pieza. O lo pueden llevar surtido. Y constantemente les van llegando más modelitos, ¿verdad? Más modelos. Sobre todo empieza a salir mucho de personaje también para los pequeños que ya empiezan también a usar este tipo de detallitos para ver si sentirse mejor. Creo que no te lo comenté, pero no tenemos mínimo de compra. Si te llevas desde un perfume de $10 pesos, se te respeta el precio. Tengo de este lado perfume de cabello. Este viene así en atomizador. Trae su seguro para que lo traigas en la bolsa. Así es para atomizar. Se le pone en seguro y ya no se puede. Ay, me parece muy buena idea porque este ha tenido muy buena aceptación, ¿eh? Este te sirve como hidratante y como para dar brillo al final cuando te lo planchas o cosas así. Te funciona este. Este tiene un precio de $19 pesos. Y ahorita tengo muchísimo surtido. Ahorita del otro lado te lo puedo mostrar. Y tengo ahorita en presentación de caballero también este modelo. Ay, ya también para el caballero. Para el caballero. Este es único aroma. Todos los demás son de dama, pero de caballero este es el único. Así que si le quieren entrar también, aquí está la opción. Para que no digan que luego no. Que no se piensa en ellos. Y de este lado tengo más modelos. Este es como en presentación de chupachuks. Es aromas dulces. Son cuatro diferentes. Tenemos estos que son dulces. Y estos con un brillo. Igual son cuatro diferentes con glitter. Les gustan mucho. ¿Cambia de precio? No. $19 pesos parejo. Igual lo puedes tomar surtido o te lo puedes llevar desde una pieza. ¿Ese negrito? Este también trae glitter, me parece. Pero también de dama, ¿verdad? Sí, todos son de dama. El único aroma que tengo de caballero es el que te mostré ahorita. Este es otro tipo de body. Este está en un precio de $30 pesos. Es igual al mismo tamaño, 250 mililitros. Pero este es más económico. La verdad es que también, bueno, la gente ha respondido muy bien a esta marca. Se está vendiendo bien. Y tiene aromas varios. Tengo desde todo esto, todo esto, todo esto. Hasta ya me parece que son 20 aromas diferentes en estos bodys. Y este es igual del mismo tamaño y cuesta $30 pesos. $30 pesos. Desde una sola pieza. Sí. Ahora sí, de este lado me llegó zapatilla. Aquí se las mostramos. Esta es la zapatilla grande en comparación con el body. Miren. Es una zapatilla más grande a la que estuvimos trabajando. Esta tiene un precio de $80 pesos. En $75 si te la llevas por docena. La docena puede ir surtida. O la tenemos también por caja máster en $72 pesos. La caja máster tiene 72 piezas. Y puede ir igual surtida como... Así que mientras todavía estén disponibles los aromas, la puedes surtir como tú gustes. En $72 pesos. Esta se está vendiendo muchísimo, muchísimo. Esa yo creo que ya la tienen de base, ¿no? Sí. Para ahorita el 14. Para el 14, para el 10 de mayo, para tu ocasión. Esta va a estar mucha en tendencia ahorita. Como las de Carolina Herrera, todas. Y hay bastante surtido. Miren, para que no digan después que no había, que no alcance. Pero si vienen en dos semanas, pues es obvio que no van a alcanzar, ¿sale? Tienen que venir ahorita luego, luego que vean el video para que puedan, sobre todo, tener los modelos que se les mostraron aquí. Ellos manejan siempre el perfume y les van llegando constantemente otros modelitos. Entonces, también, si vienen así en un mes, tengan la seguridad de que van a poder encontrar a lo mejor otros, pero van a encontrar siempre. Siempre tenemos perfume, a lo mejor no siempre el mismo modelo, pero siempre vamos cambiando constantemente de productos y tratando de tener cosas nuevas. Y los precios generalmente siempre, siempre se mantienen, que es lo mejor de todo. Es raro la vez que varía un poquito dependiendo la demanda, pero casi siempre es el estándar de los precios. Del perfume, porque la idea es invitar a los comerciantes, a los que venden, pues, a que hagan negocio con este tipo de precios. O de todo, porque está súper, súper económico como para poder revender. Y como su persona, pues yo creo que también es una buena opción para que no lo paguen más caro. Bueno, chicas, es mucho de lo que les vamos a presentar. Está súper bien ahorita los modelos que tienen. Ya en estos días también les traen más. Vengan ustedes a visitarlos y ellos se encuentran una vez más. Estamos en calle Lecumberri, número 32, Plaza La Camila. Somos el local número 11. Estamos hasta el fondo, al lado de La Virgencita. Y tenemos, bueno, manejamos un horario de lunes a viernes. Entonces, de nueve y media de la mañana empezamos a dar servicio a las cuatro y media de la tarde. Cuatro y media en punto se genera el último ticket después de esa hora. Ya me es un poquito más complicado atenderlos. Y los sábados de nueve y media a cuatro en punto de la tarde. Así que véngase temprano, o sea, cierra temprano la tienda, pero también abre bien tempranito. Para que si a ustedes les es más fácil empezar por aquí, pues puedan hacerlo. Y ya después seguir recorriendo todo el centro, ya con su producto que compraron aquí. Entonces, ¿no están trabajando envíos? No, envíos no estamos trabajando. Nada más aquí en tienda física. Aquí en tienda física, ya, bueno, ahora sí que yo ahorita me estoy tratando como de, a los clientes que ya son más mayoristas, que luego vienen y ya no alcanzan cosas, tratar de llevar como un trato más... Personalizado. Personalizado, ajá, ya que estoy dando la posibilidad de que me hagan el pedido con un mínimo de cinco mil pesos para venir a recoger aquí porque no aceptamos pago en transferencias. Ni transferencias ni nada. Todo es pago en efectivo, aquí directo en la tienda. Y ya, bueno, ahora sí que con las mayoristas ya se da cuestión de checar. Así que si ustedes quieren tener este tipo de servicio, también empiecen a comprar aquí constantemente. ¿Cómo se llama la tienda? Pinch. ¿Están ubicados otra vez? Calle Lecumberri número 32, somos el local número 11 y estamos hasta el fondo de la plaza, junto a la Virgen. ¿No se atendió la señorita? Ya, mi letra. Se les olvida traer su bolsa porque no damos bolsa y solamente pasa una persona por familia. También, porque está pequeñito el lugar. Está muy, muy pequeñito el lugar. Si vienen dos personas o más hay que esperarlo, o sea que entre uno, que termine sus compras y después pasa el otro. No me es posible pasar dos personas juntas por el tamaño de la tienda. No, y también aquí pues se puede romper algún artículo, chicas, entonces es importante también ese detalle. Creo que sería todo. Ya no estamos manejando envíos, no tenemos comisionistas y no manejamos ningún tipo de ni depósito ni transferencia. Agradecemos a la señorita y yo me despido. Pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios, síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto, para nosotros es súper importante. Cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.